Este viernes se continuará desarrollando la jornada de vacunación voluntaria en los municipios de Managua y Rivas, así lo dio a conocer la vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Las familias en la vacunación protector y mañana viernes, 16 de julio, vamos a estar en el Hospital Manolo Morales, en el Policlínico Iraní, en el Centro de Salud de Mateares, 8 y 9 de la mañana, primera dosis, en el Hospital Gaspar García Laviana de Rivas, primera dosis, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, primera dosis, 8 de la mañana, también Centro de Salud Manín René Reyes, primera dosis, 8 de la mañana, y en Tola, Centro de Salud, Comandante Camilo Ortega, a las 8 de la mañana, primera dosis, y así avanzamos. Además, informó que unos 1.500 reos podrán vacunarse contra la influenza en el sistema penitenciario de la ciudad de Granada este viernes, 16 de julio. Y continúa la vacunación aún en los centros penitenciarios, ahí tenemos vacunando contra la influenza a 400 personas en Tipitapa, hoy jueves, y también tenemos a 1.500 personas que se vacunan en el Centro de Salud Pedro José Chamorro el día de mañana en Granada, son 1.500 personas del sistema penitenciario de Granada, avanzando en el derecho humano a la salud, a la promoción de salud, a la protección de la salud y la vida, la responsabilidad que asumimos todos, todos juntos, cada cual en su espacio, y cada cual en su función. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.